solteros sinceros episodio 2 no te cases con una sielva así con nosotros el histórico el legendario nada más y nada menos que la voz más profunda del este como te sientes bien me siento antes de antes de antes de comenzar con la parte jocosa de todo este contenido hay algo muy serio yo quiero que antes de todo nos unamos en oración porque creo que los jóvenes dominicanos debemos unirnos en oración ante un fenómeno que está sucediendo en los matrimonios jóvenes tenemos que orar es un espíritu como es un principado que está afectando los matrimonios jóvenes hay aparentemente un espíritu de enfermedad que está afectando fuertemente a los matrimonios jóvenes porque todos los matrimonios jóvenes están le están haciendo los bebés prematuros hay un espíritu de de prematurez los bebés están naciendo con siete meses y seis meses se casan a los seis meses y nacen prematuros ahí ya que el 9 más grande que yo hay que orar hay que orar a mí hay que orar hay que orar hay que orar hay que reprender ese espíritu hay que llamar a los tigres de ya que que me entienden de que alabilizar su cuestión dijo que respetan el espíritu Secondary Hay un espíritu ahora de... ¡Ahora! ¡Esa es malo brazo ya! ¡Jéremi! 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 No nos podemos casar... Oye, este video es por orientar a los varones que son como uno, que no son, ¿me entiendes? No son guares de nadie, que son gente que aman a Dios, que tienen a Dios, pero no son parigüayos. No, a ver, la... ¿Me entiendes? Entonces, hay... Hay red flags. ¡Wow! Dios mío, ¿pues tú escuchaste ese nivel de inglés? ¡Qué feo! Hay red flags que uno no puede dejar pasar. Y inmediatamente uno ve que una sierva, una mujer, supuestamente cristiana, te de esa red flag inmediatamente. ¡Te de una señal! Tiene que de una señal rápido. ¿Cuál es una de esas señales que uno tiene que identificar inmediatamente, Jéremi? Oye, en primer lugar, en primer lugar, tú no puedes llegar a una iglesia y ver una sierva de que tocando conga. ¡Ah! ¡Vuelve conguera! ¡Vuelve conguera! ¡Vuelve conguera! ¡No, no! ¡Suéltame esa candela! ¡Sudá! En Estados Unidos, en Estados Unidos, tú no ves eso, Félix. ¿Tú viste eso en Estados Unidos? ¡A baterita! ¡Lo más que llegan es a baterita! ¡A baterita! pero conga y una vaina y una vaina Dios te bendiga profeta siento al monte aquí profeta bendiciones una delicadez una delicadez grueso tú no me puedes frenar de que sacúdate un huido hay un viento tú sabes Jeremy que el legalismo persiguió mucho el ser femenina para la mujer que la mujer sea femenina era un problema porque como los hombres estaban llenos de lascivia y su religiosidad y su legalismo no resolvían su problema de lascivia ellos querían atacar en contra de la mujer entonces oprimieron a la mujer y en esa opresión la mujer dejó de ser femenina exacto entonces tú ves unas siervas de Dios que son lindísimas ¿me entiendes? son peluches pero cuando si corren un chin y se levanta un chin el faldón tú ves esa pierna que parece Donkey Kong tú dices ay Jerry como yo me caigo aquí porque si eso es la pierna la viña tiene que estar en otra división si eso es la pierna si eso es la pierna ministro yo me voy a jugar no no Félix esto es serio vayan a su luna de miel cuando se casen si se casan ahí con su machete para que para que puedan encontrar la bendición ya pueden trabajar en Central Romano Central Romano es un asunto de caña de azúcar aquí para que no vayan a ver si la cosa ejemplo a mí no me gustan las siervas no me caso con una sierva así a mí me gusta las siervas que lloren entre la presencia de Dios amén no no me gusta la sierva no 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 si que siento lengua de monte buscando señal a mí me gusta las siervas sencillas tú me viste la tormenta me libraste de la prueba que llore que llore entiendan necesitamos mayoriqueo ¿me entiendes? que batalla es verdad es verdad una tipa es una batalla es una batalla y se están quitando el saco como los predicadores y honestamente cuando yo veo una mujer como que presume mucha espiritualidad y santidad hay que tener cuidado oíste bueno todo el mundo que vive presumiendo mucha santidad normalmente tienen unos códigos ocultos peligrosos soviéticos peligrosos muy contundentemente me siento bravo ministro tú sabes tú sabes que es una refla fuerte es Jeremy esa sierva que si ella calladita ella que si yo que di que la más cristiana di que la que mamá Dios no la que Dios mío Dios mío ellos están descarriados ellos están malas si no tampoco la que más ama al señor la que más ama al señor y tú la ves que sube di que una foto di que di que agarrando un mango di que pero dobla di que di que agarrando un mango un versículo bíblico y dobla así enseñando el melocotón no porque tú entiendes lo que te estoy diciendo entonces di que el versículo yo no tenía el versículo bíblico ni en el mango yo estoy viendo el melocotón yo estoy viendo el melocotón nunca se puede di que di que un mango di que va a seguir sielva así no así no atención atención la sielva ayúdame con el ajá ajá a mí también la gordita no ey ey cuídate espérate no también la gordita cuidado la gordita también no cuidado respétame a mi gordita la flaquita también no la flaquita son la de los rizos también no los rizos son bien mateadoras la morenita también el final pero mi amor tú tienes que chequear tu estándar de vida ¿cómo así? claro porque no se me pueden estar metiendo de que en la caja en la caja de Barbie así mi amor las Barbie son de 36 para abajo tu calza 42 Barbie tiene los pelos d'agro tú no quieres cortito por ahí es verdad es verdad tienen que bajar lo de la Barbie tienen que bajar no no lo de la Barbie hay que orar por ustedes porque la Barbie no todos los colores es cierto y más el rosado que resalta resalta muchas cosas ¿me entiendes? o sea nosotros no nos estamos yendo en contra de las mujeres las mujeres son los más apreciados que hay en la vida las mujeres son el final las mujeres las mujeres son el final otras reflas otras reflas esas siervas de Dios que así mismo son las que más cantan en la iglesia las que más se prenden en los coros que danzan y de todo las siervas se tienen un danzado específico esta mano la ponen aquí atrás esta la baten así y hacen así cuando tú una sierva así y que quedarse así y que todos los fines de semana tiene un primo nuevo ten cuidado hay un misterio entonces tú estás diciendo que se hay un misterio y tú eso primo entonces mientras más se oprime más se multiplica más se multiplica más se multiplica más se multiplica tío tío pero qué mira otro link que hay Feli es esa sierva que están poniendo la historia de Instagram ellas ponen una foto y ponen el corazón grandote para que uno le dé obligado uno está pasando la historia y uno le dé obligado y una bella me mandó un corazón hey otra reflex ay esa sí es fea esa sí es fea tú esa selva que te respondió siete historias qué corazoncito qué fueguito qué monito tapándose los ojos y un día tú le dijiste bendiciones agarró borró las siete historias tiró un captura y nada más bendiciones que tú le mandaste ay mira wow Jeremy me está tirando a Feli Aquino mira wow un carnal mira me está tirando mira 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 esas mujeres tienen al diablo no ahí sí en serio esos ya son sus palomerías el diablo hermano entonces por eso no se quejen cuando uno no le está respondiendo bien me entiendes que no que él es muy cotizado no ha cotizado manita es que ustedes no tienen prudencia me entiendes por eso porque una me escribió que yo no veo tu foto de perfil y a mujer es que yo no te he agregado y que tres semanas hablando y que y por qué yo no te he agregado Dios mío no me llames que no me gusta que me llames es otra cosa una llamadera hay un asunto no espérate te detente primero mensaje mensaje hola ¿cómo estás? tú preguntas de qué comité y ese tipo de cosas dependiendo de la persona dependiendo de la persona mira usted comió ya no porque yo entiendo que si tu problema en la vida no es para hambre yo no tengo que estar preguntando si tú comiste claro pero no sé a las mujeres le gusta eso dicen que ellas sí son atentas dicen que atentas dicen que tú estás atenta mi amor yo debo dos millones de pesos yo debo la guagua el tipo de la casa me está cayendo atrás eso no es mi problema pregúntame mejor y no te hace falta mil dólares pero no me digas que si comimos que comida hay claro comida hay no hay batalla hay no hay batalla no no tienen que tienen que activar otra refla otra refla Jeremy una contundente una refla contundente que tú identifiques en el mundo espiritual oye mi hermano atención tigre que tú me estás escuchando ¿cómo? ¿cómo? tigre cristiano y siervo amén amén búsquese una sierva que cuando usted esté de granado aunque sea venda un cuteo un narizolín venda un jabón sin piota si quiera hay sierva que la profesión de ella de que sea bonita de que no que yo soy la más linda ¿qué yo hago con eso? vamos a poner ponte a vender por lo menos porque tú ves mucha activa vendiendo en que sea la ropa de Che la venden de 400 y ya la venden en 2000 pero están haciendo algo claro que sí esas siervas es que venden de que pulsa y venden 3 pulsa al mes y ya son de que CEO pulsa de bendición en el internet de que CEO pulsa de bendición venden 3 al mes pero están haciendo algo no claro y poner la canción el premio no soy yo ya entrando un chincere oye realmente realmente a los hombres a nosotros los jóvenes nosotros somos jóvenes mi gente que nosotros estamos camino al progreso estamos buscando progresar exacto en el sentido de la vida económico estamos tratando de crecer a nivel de madurez a nivel espiritual a nivel económico entonces tener una mujer que se convierte tenga una carga financiera para ti loco tú no vas a poder progresar no tu mente va a aturbar entonces yo no quiero esto está profundo y es que tú no lo estás sintiendo es terrible le voy a poner una musiquita de que triste oye esta vaina oye esta vaina nosotros los tigres de esta generación los hombres de Dios los tigres de Dios como dice Julio César los tigres cristianos de este tiempo nosotros no andamos buscando de que de que una mujer de que para tratarla como una reina ay espérate Feli que pusiste un huevo espérate como que no yo soy una reina espérate detente detente que los mensajes de Yesenia te están comiendo el cerebelo te están dañando la masa cefálica escucha esto detente si yo quiero que tú seas mi reina pero yo quiero conquistar el reino contigo Dios mío tú me entiendes estas mujeres quieren que tú conquistes el reino solo y después que tú le des la silla no acompáñame a conquistar el reino no yo me voy dame las estrategias ayúdame me entiendes porque yo no soy un viejo de 80 años soltero que está coronado yo soy un joven de 30 años que está haciendo su diligencia me entiendes me entiendes entonces tú no puedes ser mochila alguien está entendiendo lo que estoy diciendo en el día de hoy por eso esa sierva los que están en deuteronomio como así en deuteronomio me entiendes como así en deuteronomio no 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 están entendiendo se lo repito de nuevo ustedes están en deuteronomio en la ley nosotros estamos los que queremos hacer un corinio ustedes ya y zapateándole si no si no no porque si no nos ayudan si no nos ayudan un corinio que lo vamos a hacer real real ya Jeremy hablando un poquito serio ya a nivel de Dios ya se acabó la checha usamos la checha para que tú llegara aquí a nivel de Dios real como que cuál es la característica que tú entiendes que una mujer debe de tener para tú decir yo me quiero casar con esa mujer bueno lo primero que una mujer tiene que tener para mí para mí fundamentos bíblicos si en los tiempos de caser que nosotros nos vayamos por la palabra porque sin Dios no hay nada no te voy a decir Feli que yo quiero una mujer de Dios yo voy a querer una mujer del diablo lo que pasa es que hay una diferencia entre una mujer de Dios esto es muy fuerte Steven agárrame por favor suéltalo no pero es que esto hay que patarlo con una ofrenda yo me voy a convertir al evangelio de la prosperidad porque yo no puedo estar soltando esto de gratis suéltalo ministro lo que pasa es que hay mujeres de Dios y hay mujeres que solamente son de altares pero nunca han conocido a Dios me desaparece con el acaso tú estás entendiendo esa dimensión entonces hay mucho mucho brinco y pantaleo entonces muchos jóvenes confunden confunden y pasa con los hombres también muchos jóvenes confunden a la mujer de Dios con la mujer que solamente está en el altar no 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 es lo que tú haces en el altar lo que a mí me demuestra quién tú eres porque en el altar cualquiera eso eso hasta los niños tuve los niños imitando a los predicadores eso lo hacen hasta los niños ¿me entiendes? son tus frutos son tus frutos los frutos tuyos son los que me dicen si tú eres de Dios o si tú no eres de Dios ¿me entiendes? continúa por favor lo sentí en verdad lo sentí sí loco sí es real me dio ganas hasta de llorar no no llores no llores es real es real como te decía que me comprenda tú sabes y yo comprende que me comprenda a mí y yo comprende a él mira eso eso acá te acabas decir es crucial tú sabes por qué Jeremy porque nosotros hemos escuchado repetidamente que la clave para las relaciones es es la comunicación ¿verdad? sí eso se habla mucho pero ¿qué pasa? que sí es cierto la comunicación es importante pero es un problema si hay comunicación y no hay comprensión porque se pueden estar comunicando y no entendiendo tío mío pero ¿y qué fue lo que me cayó hoy en el día de hoy? no, desde ayer tú estás como un obviento profético yo estoy en otra dimensión de gloria tío mío entonces puede ser que no haya comprensión y como no hay comprensión entonces no puede haber tolerancia y ahí es que se manifiesta el amor cuando yo veo tu oscuridad pero yo estoy dispuesto a seguir amándote viendo tu oscuridad ¿me entiendes? ahí es que tú sabes ¿verdad? mira, cuando una mujer cuando una mujer tiene ese gesto que ella vio lo que tú eres de verdad y tú viste lo que tú eres lo que ella es de verdad porque las mujeres son seres complicados para tú descifrarlas para tú entenderlas o sea, tú puedes tener dos años de amor y con una chica y tú no conocerlas las mujeres son muy misteriosas literal y cuando ustedes ya los dos se descubren y ya se ven y tú dices mira, aún con esa oscuridad y esas crietas que tiene esa persona yo la amo tanto que yo me atrevo a durar mi vida entera con ella yo creo que ahí tú puedes decir me puedo casar con esta chica tú me entiendes nosotros tenemos una tradición principalmente tú que eres de allá de Romana donde Romana es una tierra bendecida porque hay mucha gente que le sirve a Dios mucha gente temerosa de Dios pero a la misma vez hay mucha cultura legalista y esa cultura legalista pesa mucho entonces la cultura legalista te enseña a que quemarse es que tú tengas mucha novia entonces si tú tienes mucha novia o si tú conoces a muchas chicas ya tú eres un carnal no manito ten tus límites es difícil como hombre es difícil pero cuando ya tú eres un hombre maduro loco cuando tú eres un hombre maduro tú no andas besando muchachita por ahí de verdad incluso tú sabes lo que yo hago Jeremy lo van a ver se la van a llevar hermanito mira cuando una mujer me honra o mostrándome su interés hacia mí y yo no siento el mismo interés hacia ella espérate yo no la menosprecio a ninguna mujer las mujeres valen demasiado yo me crié con siete mujeres yo sé lo que hace sufrir una mujer yo he visto mujeres sufriendo yo me crié con mujeres y yo trato de cuidar mucho el corazón y la reputación de una mujer por eso a mí tú nunca me vas a ver hablando chicle de una mujer sobre todo entonces entonces Jeremy cuando yo veo ese gesto yo le digo yo la trato bien y le doy la oportunidad de que charlemos y ahí yo le digo claramente mira yo no estoy en la misma página que tú pero para mí es un privilegio de que yo que no soy de que el tipo más atractivo del mundo tú hayas sentido un atractivo por mí de verdad o sea y yo te honro por eso Jeremy porque en verdad nosotros no somos de que nosotros somos bacanísimos porque tenemos flow ¿me entiendes? tenemos a Dios y si tú y si tú no dejas hablar perdiste pero ¿me entiendes? pero pero la verdad es que es un privilegio que una chica sea como sea que se fije en nosotros de una manera yo lo veo así yo decidí verlo así entonces yo te honro por eso claro yo te invito a comer y vamos a compartir y te voy a poner la cosa clara tú me entiendes porque tú sepas que tampoco y ya desde que yo te ponga la cosa clara yo sé que ya no hay que no hay que llegar a quemarse pero date la oportunidad conoce gente no te bloquee que no conoce gente esa puede ser una buena amiga también claro loco ey y sabes que ya entrando un ching en la dimensión del contenido sabes que es importante tener amigas buenas que estén buenas pregúntame por qué pregúntame pero que sean amigas pero pregúntame por qué ¿por qué Feli? porque las amigas buenas que están buenas tienen amigas que están buenas y son buenas tú no te entiendes tú no te entiendes tú no te entiendes la amiga te da los códigos que la que tú pretendes no te va a dar porque la amiga es tu amiga y ella te da los secretos y los códigos es verdad tú te entiendes esa dimensión pero que estén buenas pero que estén buenas señores esto es solteros sinceros episodio 2 no te cases con una sierva así suscríbase a este canal manténgase activo este contenido somos los mejores del mundo si tú no te has suscrito aquí usted te atracciona tú no lo estás sintiendo y es que tú no lo sientes y es que tú no lo sientes en el día de hoy bendiciones papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias.